¡Ay, me encanta! ¡Re lindo! ¡Felicitaciones, amigo! Gracias, lo único que todavía me cuesta, me confundo el freno con el acelerador ¿Cómo? Sí, pero solo a veces, en la ruta ¿Pero tenés licencia de conducir? Sí, tranquila Bueno, por lo menos tiene buen equipo de audio Ah, pensé que ahí se prendía el auto ¿Y si mejor vamos en taxi? Sí ¡Nos vamos! ¿Me guían con el GPS? Sí, sí, obvio Pero no me manden por esas calles llenas de autos que vienen de frente ¿Qué? Para venir para acá, tuve que ir por una autopista que estaba como al revés Todos insultan, está muy estresada la gente ¿Nos vamos a morir? Sí, seguramente Igual, lo más divertido de manejar es intentar que esa aguja que está ahí Llegue al número más alto posible Mi récord es 190 ¿Quieren que probemos? Sí ¡A ver, ponle tu freno! ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué divertido manejar!